¡No puede ser! ¡Tim Robbins y Susan Sarandon! ¡Hola, mi querido padre! ¡Mi hijo es comunista! ¡Basta! ¡Sergei me dio esas cosas! ¡Mira esta extraña escritura al revés! ¡No, jovencito! ¡No aceptaré grafitis mal hechos en esta casa! ¡Eres un tonto capitalista! ¡Solo te interesa el dinero! ¡Sergei se interesa en mí! ¡Me ayudó con mi cohete! ¡No más, Sergei! ¡Es una orden! Con este estamos de acuerdo. El planeta de los simios fue una buena película. Piensa, Steve, lo dulces que sabrán tus nabos cuando este esbelto cohete derrote a sus oponentes capitalistas. ¿Hm? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaje! ¡Jajajajaja! Tratas de intimidarme, cerdo imperialista fascista! ¡Fascista! Steve deja de usar esas palabras y escucha. Es mi culpa Me distraje con mi trabajo y dejé que cayeras en las manos equivocadas Y por eso, lo siento Tienes derecho a enojarte conmigo Pero no te enojes con el capitalismo El capitalismo te ama Y nos ayudará a ganar ese concurso de cohetes ¡Buen trabajo! A ti no te pago Tú fuiste quien le puso chile a mi hamburguesa ¡Mi resta decadente monstruosidad! No me importa lo que creas Papá y yo hicimos este cohete y es magnífico ¡Está inflado y relleno como este niño gordo! ¿Con quién ganaré la carrera espacial? ¡Los vamos! ¡Fuego! ¡Adelante, Steve! ¡Miren! ¡Vamos a ganar! ¡Uy! ¡Tenemos un ganador! El niño gordo y su espeluznante tío ruso o lo que sea Yo no lo creo Perdimos Después de todo lo que gasté El capitalismo te falló Yo... Te fallé ¿Qué? No, tú no me fallaste ¿Y... ¿No te importa perder? Lo único que quería era que pasaras tiempo conmigo Muchas felicidades, Smith Has logrado ganarme el afecto de tu hijo Has ganado esta batalla fría, pero no la guerra fría ¿I Lacan no me falló? ¡Gracias! ¿Hac groups de тебе No te importa que żadamos No te importa